La verdad que te voy a decir, partido complicado, muy difícil, calzador, creo que de mucho desgaste. Por el momento creo que nos sentimos a tiro de partido siempre, pero bueno, al final un equipo como Sudafring aprovecha oportunidades y se te aleja del marcador. Entre las fallas tácticas, más allá de eso, también hay que mejorar la cabeza, digo, para no estar en el porro de esto. La principal y que está en el proyecto de la disciplina, creo que es un proyecto de la gente que trae a este momento, creo que es difícil y importante. Creo que pasamos por diferentes momentos de partidos, las indisciplinas obviamente por papel muy importante, los errores de manejo también y por supuesto que ellos juegan y que ellos están cambiando un sistema que les está yendo muy bien. Y la verdad que no van a romper los dos partidos. Hablaste de la disciplina, hay que mantener el corazón caliente pero la mente fría, ¿no? Sí, 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 hay que mejorar. Así que la verdad es que hay que seguir adelante, hay que ir trabajando nuevo. Ahora se ve una gira muy difícil, una segunda Australia, una de las más difíciles del año para mi gusto. Y bueno, hay que ponerle la cara por supuesto. No quiero robarte mucho tiempo a la última como capitán. ¿Lo vas a llamar al chipi o no? ¿Dependirá de él volver a los Pumas a jugar en los jugadores? Ojalá, ojalá, ojalá que vuelva, es un gran amigo. Me encanta que juega, creo que es uno de los mejores pilares del mundo. Y la verdad que me encantaría que esté aquí por decisiones de la par, por reglas. Hoy lamentablemente no puede estar con los dos. Está jugando en Europa, así que ojalá que se pueda dar. Y si no, será un placer de jugar con él porque lo quiero mucho de ser un gran amigo.